Buenas tardes, Presidente. 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 Segundo, me interé también hoy por la mañana de este primer reporte de la auditoría de la Federación que señala nueve gobiernos con irregularidades faltantes, falta de comprobación. Y sé que están en proceso de subsanación. Les han dicho, aclara esto, no es un dictamen definitivo, pero los nueve gobiernos, con sus gobernadores al frente, están en la obligación de subsanar, aclarar, transparentar perfectamente el gasto federal. El PRD va a plantear con una demanda que la auditoría siga caminando en sus funciones para que estén perfectamente claras las cuentas de los gobernadores al mismo. Buenas tardes, Presidente. Gracias, Presidente. Dos cuestiones. La primera, haría un llamado a los gobernadores de su partido a que, en consonancia con el jefe de gobierno, no aumentaran impuestos en 2017 para favorecer a los que no tienen. Y dos, en este proceso de transformación y renovación de la dirigencia de su partido, que se podrá en septiembre próximo, ¿es necesario que su corriente noroizquierda se haga a un lado para que ese proceso se pueda dar con otros actores que no pertenezcan a su corriente política? Bueno, la primera pregunta. Cada Estado tiene particularidades. Cada Estado tiene retos financieros de presupuestos, ingresos y de gastos. Y a veces, cuando se va a tomar cuenta, se va a tomar cuenta. Les pongo un ejemplo. El gobernador Elíctor de Nueva Llosa. En campaña prometió eliminar la tenencia de intilar. Y ahora que le entregaron las cuentas, el equipo de Transición pidió cuenta, que se le hizo. Financiero. Al eliminar la tenencia de tal profesión que no tiene nada con esto que cumplirlo, ya está empezado a decir, bueno, yo creo que si lo realizaremos en la realidad. Realidades financieras que no es para hablar racional, ahí está en el mundo. Es una realidad. Lo que corresponde a los governadores. Sin consecuencia, los locales, evaluar los beneficios de los beneficios. Con una característica más. Todo hace perder una disminución de transferencias federales, por qué razón, porque hay una disminución de transferencias federales, y por lo tanto los estados van a tener que gastar su gasto a la baja, y en ese sentido tienen que revisar simplemente esto. En el segundo caso, en el PRD está en marcha un proceso de renovación de su diligencia, pero no solo, están en marcha nueve medidas intensas, integrales, para renovar al PRD, colocarlo en la competencia electoral a partir del 2016, rumbo al 2016. Uno de los elementos de esta renovación, además de los nueve puntos del plan, es la elección adelantada de la dirigencia nacional. El 19 de septiembre, por la noche, el Consejo Nacional elegirá a la Presidencia, a la Secretaría General, a la totalidad del Comité Socialista Nacional y el Congreso de los Dependientes del Comité Nacional. Es el primer paso de una renovación que abarcará varios estados de la República. Los ponemos juez a tono, el PRI ya renovó, el PAN ya renovó, el PRD renovará, y quienes sean los electivos, tiene que ver con la decisión del Consejo Nacional, no de una corriente en particular. Ninguna corriente podrá imponer nombres o personajes a frente al partido, estoy seguro de ello. Y a mí me va a tocar conducir hasta el último momento de este proceso, plural, respetuoso, en donde la elección de los dirigentes sea el mensaje. Que junto con el comportamiento político de los senadores y senadoras, de diputadas y diputados, va a colocar al PRD, como me dice hace un momento, anclado, anclado claramente de una oposición de izquierda, enérgico, y viéndole cuentas al gobierno, señalándole que el gobierno está haciendo mal, al mismo tiempo que elabora propuestas alternativas, propuestas para que México le vaya bien. A México no le ha ido bien, ni lo que se me toca. No le ha ido bien. Y al gobierno siempre se va a empezar a pedirle resultados, porque si no nos da, es por ejemplo ahí haciendo maleta aprendizaje, para que venga otra fuerza política y otros personajes aprendizaje. Gracias, presidente. Gracias, presidente. a aclarar su situación. Es inaceptable que un legislador que tiene un salario en el poder legislativo, al mismo tiempo cobre en el poder ejecutivo. Es inaceptable. Y tiene que esclarecerse perfectamente. Los servidores públicos, maestros, médicos, enfermeras, trabajadores de empresas del gobierno, cuando asumen el cargo del legislador, normalmente solicitando licencia sin goce de sueldo, sin goce de sueldo, porque no pueden acumular los salarios. Y si esto ha ocurrido, tiene que esclarecerlo. Y si han recibido salarios individuos, tiene que regresar. Viendo a futuro en el arranque de la siguiente legislatura, ¿no es que es el caso del poder vigilar a que no estén bloqueando? Sí. A propósito de este caso que se van a conocer, y dependiendo de cómo se esclarezca, deberá establecer la Comisión de Ética del Partido, una normatividad para que los legisladores en funciones, tanto los que están en la segunda legislatura del Senado, como los que van a entrar en la legislatura de la Cámara de Diputados, se garantice que su único ingreso es el que el poder legislativo le da. Por ejemplo, en el PRB tenemos una política. Y los legisladores que son los de Policía Nacional no cobran salario en la Comisión de Ética, ni de acuerdo. Porque son legisladores. Y por lo tanto no pueden acumular un doble ingreso. Esa es una política en el PRB. Puede picarse al conflicto de legisladores. Por otro lado, Presidente, preguntarle, si hubiera conocido un borrador de los que planea el gobierno federal recortar en el rubro educativo a la UNAM, al PRB y a otras universidades del país, ¿Qué postura tendrá el PRB frente al proyecto de presupuesto de egresos de 2016? ¿Cómo efectivamente se plantea reportar estas insistencias de la Cámara de Diputados? No conozco el borrador y yo no me atendría a ninguna filtración. Preferiría esperar el 8 de septiembre, cuando el gobierno presente, y que se haga la política económica, y luego el proyecto de ingresos y el proyecto de egresos. Lo que puedo adelantar, y aquí está el comandor Mayán de Tabasco, es que en el PRB hemos sido los primeros defendidores de la legislación pública. Y acredita que cada año los senadores y los diputados del PRB luchan en las dos cámaras para garantizar que la UNAM, al Politécnico, a la legislación pública, se les alquilen los recursos que requieren para seguir dando una educación de calidad para los mexicanos que entran en ese título. Nosotros no somos partidarios de la política del futuro, está sobre parejo. No. Si va a haber menos ingresos, si hay que recortar gachos, hay que establecerlo. El gasto es eterno, el gasto secundario, el gasto corriente, en instituciones que tienen que compactarse, reorientar el gasto del gobierno por ni un gasto de inversión, ni un gasto de salud, ni un gasto de educación, ni un gasto de cambio. Por cierto, en el campo, sí somos partidarios de una modificación al sistema de subsidios. Hoy se está subsidio a productores de hasta 100 hectáreas. Me parece que si hay menos recursos, hay que focalizarlos con productores de más pequeños. Focados que reciban el subsidio y el apoyo para que el gobierno rinda bien. Buenas tardes, señor. Solo antes de preguntarle, ayer ya se asistencia que el PEP pierde se les hizo como partida, porque el PEP le ha dado sus fuerzas a los militantes del PEP que fueran a incorporarse a las filas del terrorismo, y no a partir de lo que no está por aquí y a los PEP le ha que concentrar después de esos cinco esfuerzos para el asunto de las campañas electorales que van a ser bien. ¿Cómo va a ser bien por los estados donde se va a renovar de la apertura? ¿Cómo debería ser el partido de los coordinadores del PEP para comprender todo el desarrollo de la apertura? No, no, solamente es una opinión y bueno, sabemos que el poder de los que tienen mucha fuerza y por el control no sería que me gustaría irme a la parte. ¿La primera pregunta hará? ¿De qué es la fila de nuestro corazón? Bueno, lamento profundamente que los equipos del Partido del Trabajo hoy se encuentran sin requisitos. Son un partido aliado que durante varios tribunales tenemos cinco puntos en elecciones del co-presidencial y no es buena noticia para la izquierda que uno de sus partidos que estuvo alrededor del 3% más que menos legalmente menos haya perdido su registro. Pero confío en que el petismo del país sigue haciendo una corta organizada estado por estado. En 20 estados de la Argentina tienen registros locales porque lo digo que hubo más del 3% localmente. En esos 20 estados es totalmente posible que el petismo local y el PRD tengan diálogo y caminen juntos en el proceso electoral. Por lo tanto confío en que la relación del petismo con el PRD se mantenga a un circuito nacional a nivel local para construir alianzas en 2016, 2017 y 2018. Les ofrezco como siempre una actitud fraterna de parte del PRD y abierta el diálogo para que sigamos platicando. La comisión del diálogo del Consejo Nacional hay un salida con Pache y el consejo para identificar con el PRD. Y en el segundo caso veo a mi coordinador muy listo para coordinar el grupo por un buen rato. No sé si el señor Largoza tenga el poder participar en el proceso de la producción de carrera de la producción de la producción de la población de la población pero ya que lo menciono se lo aprovecharé. ¿Y cómo la va a estar por el orden candidato? Esta es una decisión que el periodista se me agradezco de vivir de nuevo. Oiga, y una de más puerta abierta en este caso de la sociedad. Puerta abierta, diálogo fraterno, solidaridad con ellos y nuestra intervención de seguir practicando avianzas locales en el Estado y en el futuro. En el primer caso... es exactamente polémica la intervención del juez de negar un derecho que la ley le da a quienes están en los procesos sentenciados en el caso de Eterno Rubio que no es así. Que teniendo el derecho después de los 30 años de una persona mitularia se le niega. Por otro lado, la argumentación del juez de que la señora puede huir tiene su sentencia legal. Porque se tiene recursos, se tiene contacto elíptico, se tiene propiedad de los extranjeros, se puede dejar a cualquier parte del mundo con esta facilidad y es una persona que tenga alguna explica para comprar bólico de avión. Entonces, hay una argumentación del juez diciendo que no concedo la prisión domiciliaria porque hay un riesgo de fuga es una argumentación legal que sin embargo es altamente polémica. es una definición del juez. No creo que el poder publicar haya actuado sin escuchar porque el gobierno está diciendo hay que utilizar el juez. la Casa Blanca. A ver, déjame detenerme en esta parte. Desde que el Presidente de la República nombró a un subalterno para que realizara una investigación sobre un posible conflicto de interés, todo México sabía el resultado de la investigación. No es sorpresa de ninguna naturaleza el anuncio del viernes pasado que determina en una verdad legal que ni el presidente de la República ni el secretario de Hacienda tiene un conflicto interior con la institución de su propiedad. Cuando el Ejecutivo nombra a alguien del Ejecutivo para revisar al Ejecutivo la referencia está perfectamente perfecta. Pero me parece que el daño a la imagen presidencial es irreversible. Es de protocónio mayor. Creo que el daño que este gobierno ha sufrido por el tema de las casas es un daño que lo acompañará hasta el último octubre de 2018. Porque es un daño generado en la credibilidad del titular del Ejecutivo Federal. es un daño que afecta al titular de la Secretaría de Hacienda. Es un daño que lastima al conjunto del gobierno y es un derrumbe de su credibilidad frente a los mexicanos. No solamente frente a los medios de comunicación, frente a los mexicanos. En el país hay indignación, hay coraje, hay un rechazo y aunque el subalterno del Ejecutivo haya dicho que legalmente no hay nada irregular, en el imaginario colectivo de la Secretaría de Hacienda hay una expresión diferente. Esa es la realidad, el daño está hecho y no tiene reversa de la cita. Pues muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Cuando usted dice que hubo una valoración política detrás del fallo del tema de los mexicanos, quiero preguntarle si eso la convierte en una presa política. No necesariamente. No necesariamente. Porque está bajo proceso. Ella. No, el tema que se trató de poner a su presunta culpabilidad no es. En eso no interesa. Y hubo una solicitud. Nadie ha dicho que es culpable que se le está bajo proceso. De lo que se trataba es que el proceso lo que yo he de esa casa y no en prisión. Entonces fue un interés de la respuesta. Y el gobierno se dio que decidió naturalización por riesgos políticos que fueron presionados. Pero es muy difícil de creer que esté en una distinta forma del juez siguiendo las competencias. Muchas gracias. ¡Gracias!